Llegó una fiesta y escucho al sonido Escuchen un tema que compuse hoy Veo mucha gente bailando mi cumbia Este ritmo lo bailas con sabor Todos los que estén sentados paren bailen Esta cumbia que toca el sonido hoy La toca Colombia, Tlaxcala y Puebla Esta es la cumbia del ping pong Llegó una fiesta y escucho al sonido Veo mucha gente bailando hoy Este ritmo lo bailan con sabor Parece a bailar la cumbia del ping pong Bailando Colombia, Tlaxcala y Puebla La gozan con ritmo y sabor San Matías lo baila con mucha cumbia Los X7 la tocan hoy Tlaxcala y Puebla Tlaxcala y Puebla Tlaxcala y Puebla Tlaxcala y Puebla Llegó una fiesta y escucho al sonido Escuchen un tema que compuse hoy Veo mucha gente bailando mi cumbia, este ritmo lo bailas con sabor Todos los que estén sentados paren bailar, esta cumbia que toca el sonido hoy La Coca-Colombia, Tlaxcala y Puebla, esta es la cumbia del pinball Nos equiten Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.